El día de hoy estamos ya culminando ya con los privados de ajedrez por equipos, donde se han desarrollado diferentes eventos en la zona norte, sur, este y cercado, y estos alumnos que el día de hoy estamos observando son aquellos clasificados para esta gran final. Vemos que hay diferentes categorías. Sí, tenemos la categoría primaria y secundaria. Entonces vamos a tener los campeones por equipo, porque van a trabajar por equipo. Estamos sacando por aquellos campeones, por niveles. ¿Son a cargo también el profesor Daniel González de los alumnos? Sí, son a cargo del profesor Daniel González, el profesor Lino Pémez y el profesor José Peña. Son los tres profesores que están trabajando y masificando el ajedrez en todas las ocho comunidades que tenemos trabajando con esta meta. Claro, como se dice, el ajedrez es un deporte de ciencia y aquí las autoridades, en este caso el alcalde de Chancay, está apostando por este deporte, masificándolo aquí en el distrito portuario. Sí, el doctor Juan Álvarez Andrade apuesta por el ajedrez, tiene pleno interés en que sabemos que el ajedrez es un deporte que va a ayudar a la mente, ayuda a resolver problemas y aparte de ayudar a la mente, ayuda también a crear valores en ellos. Vemos alumnos que en verdad con mucha responsabilidad han venido el día de hoy, cuando hemos ido también a los sectores vemos alumnos más tranquilos y ordenados. Entonces todo eso se ha tenido trabajando durante estos meses de julio y que culminamos ahora en diciembre. Claro, esta gran final es por parte del cumplimiento de la meta 30, ¿van a continuar estos campeonatos aquí en Chancay? Sí, también tenemos el día 9 de diciembre, tenemos el evento también en las finales, vamos a hacer una final nacional, donde van a participar unos equipos de Huacho, de Ica, se ha invitado también equipo de Chiclayo, y también aquellos alumnos que el día de hoy pasen a la gran final, van a pasar también al 9 de diciembre. O sea, los alumnos que el día de hoy llegan a la gran final van a participar en esta actividad. Sí, los alumnos campeones van a participar el día 9 de diciembre. Igual, el día de ayer también, no solamente realizamos los campeonatos acá, también estamos asistiendo a eventos que nos están invitando. El día de ayer también hemos ido a la ciudad de Huacho, donde hemos traído también algunos campeones en categorías 6, 8 y 12 años. Entonces también estamos, no solamente los eventos acá, también estamos saliendo afuera a participar. Pero los alumnos que salieron hoy también van a ser premiados, los ganadores. Sí, justamente el día de hoy van a tener sus medallas, sus diplomas y sus trofeos. Todo es por parte de la gestión del doctor Juan Álvarez. Gracias. 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 Gracias.